No más platican lo malo, eso es lo que me cae gordo, porque no dicen la neta, no sé quién les haya dicho que yo soy un delincuente, yo doy trabajo a mi empresa. Hola mi gente bonita, estamos aquí en Lala, soy de Pit Call. Jesús Amec, una que llamamos de Seattle, Washington, con Lala. Eh, aquí con el sol a todos los que dan. ¡Claro! Ya se me andaban pasando. ¡Y ese de viejo! Acá en Juanato, en mi casa, la nueva generación, fundada y Andra y Mezco. ¿Qué opinas de la gente que va a Light Club con sus sanglaces? Así como yo ahorita, en la noche y en las lentes, ¿verdad? No me ando a decir nada porque luego te vas a aprender. Tenemos un amigo que siempre anda con sus lentes, ¿no? 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 ¿Qué opinas de la gente que identifique como Jesús? Ah, pues escribir mis propias canciones. Mucha gente puede agarrar covers como de equipo en... a la vez, como estoy escribiendo. Ah, mija, tenemos El Último Joy, El Diablo Acordará, Bendecido. Ah, también me gusta agarrar canciones de otros, como Miles Tras Miles. Entonces, le agarramos también a René Águila, un saludo al compa René. ¡Bravo, mi bebé René! ¡Bravo, mi bebé René! ¡Te enamoramos! Te dije que me quiera. Un saludo al compa. Ah, we wrote a song with them. La gente la agarró, se llama El Último Joy. Es para que la cheque, tu de compa René. No, no, ¿nos puedes presumir un pedacito? Claro. ¿Se llama El Último Joy? ¡Sí! Dice... Escúntala, ven acá. Siempre volviendo en el carro, calla por si aromean de ver. A veces que prendemos gallos, taps en la bongolá también. Y no me importa que me critiquen mi vida, yo prendo hasta las 4 o 20 del día. Sigo quemando relajado todo el día, sin un cliente más ayudar a mi familia y a mis hermanos. Saben que aquí estamos a recibir. ¡Sí! Un aplauso a mi raza que te escuche. Un aplauso a la vez. ¡Ea! Mira mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales. El Facebook, Snapchat y Instagram como lalasvip. Y claro, en YouTube, en mi canal, Arriba la Vida. ¡Ea! Sale pues, aquí andamos su compa Jesús Same en las cámaras del compa Jochin en Interface. Presentando, nomás platican lo malo y échale viejo. ¡Guau! ¿Te pones nervioso cuando haces presentaciones? No, no, la verdad no, ya tenemos rato ya. ¿Cuántos años ya tiene que ir? El Commander, aquí es, unos dos años ya. Ay, mencionada, ya tenemos rato, pero me estoy codiciando, nos estamos tocando para que nos vayan los que van a ir. Qué bueno, ¿so le has abierto el Commander aquí en la ciudad? El Commander, a los cuatres de Sinaloa, a los perdidos de Sinaloa, también Omar Ruiz. Estabamos haciendo algunos conciertos con el Commander, el año pasado. ¿Cuándo estás pensando en lanzar el disco? Ahora estamos trabajando en grabar un par de singles, estamos encontrando más singles, Spotify, iTunes, y luego vamos a lanzar un nuevo álbum a Peñora. ¿Pero ahorita ya estás en las plataformas? Sí, 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 puedes encontrar en Spotify y iTunes como Jesús Adame, puedes encontrar dos álbumes, y luego vamos a poner los singles ahí. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! No se puede, no se pudo, por unos lacras sin huevos cometieron un pecado Les apliqué el cien por uno porque eso no tiene indulto La verdad si se pasaron, si quieren llegar con uno que se de frente la apuesta Así se matan los gallos A Michoacán saludando porque esa es mi linda tierra A seguir estoy recordando Me echo la vuelta tranquilo pero muy bien precavido no falta algún destrampado Y las mujeres mi vicio me empiezo con almas bellas de Michoacán y la pena Aunque a veces juega tiempo siempre me doy mis gustitos Cuando el trabajo genera Y no más platican lo malo ¡Gracias!